El dentista se colgó en un agujero negro, nunca nadie más lo vio paseando de noche al perro. Cuánto tiempo en el jardín lo estuvo tramando el viejo preparando aquel festín, solo como un cangrejo preparando aquel festín, solo como un cangrejo. Un domingo de calor, con las mujeres sacaba, algo habría de dolor y él no se lo imaginaba. Algo habría de dolor y él no se lo imaginaba. El sabor del esmeril, de aquella mirada fría, las cuatro hembras de marfil se llevaron aquel día. El dentista se voló silbando bajo a Beethoven, nueve tiros lesionó. Le esclavó de la vieja a la más joven, nueve tiros le esclavó de la vieja a la más joven. Hasta un arroyo llegó, dijo adiós a su escopeta, largó un suspiro y pensó, volaron las gallaretas. El dentista despertó, se acabó aquello del cielo, los anteojos se tragó para no ver el infierno. Este cuento terminó, y ni un nudo en la garganta, el dentista se voló. Ese torno ya no canta, el dentista se acabó, su torno ya no le canta.